En Bogotá aún existe un lugar único para vivir rodeado de naturaleza y tranquilidad, sin salir de la ciudad. Aire Construcciones presenta Torreladera Bosque Reservado, un tesoro campestre en un entorno natural único. En Colinas de Suba encontrará un proyecto diseñado cuidadosamente para sumergirse en la naturaleza y disfrutar de un club social con salones de juegos, gimnasio con sala de yoga, teatrino, barbequios, jaula de golf, cancha de squash, piscina cubierta y climatizada, zonas húmedas que harán que usted y su familia no quieran salir de su nuevo hogar. Apartamentos desde 113 hasta 220 metros cuadrados, con amplios espacios y exclusivos acabados especialmente diseñados para descansar y aprovechar la tranquilidad de una vista inigualable desde cualquier lugar. Llámenos al 314-323-1276 o ingrese a www.aireconstrucciones.com